Música Tenemos que partir de ver al joven como un lugar en el que Dios nos habla con una nueva actitud, urge entonces reportar y en consecuencia a esto la opción preferencial para los jóvenes que de alguna manera es una opción de toda la Iglesia Remercie personalmente el San Pére y es una gran bendición para nosotros los jóvenes Música 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 Música